... Creo que es relevante porque el maíz es gran protagonista en estos tiempos en la región centro, en Córdoba, pero también por las cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Hablar de chicharritas, de las consecuencias, puso en valor la importancia de los problemas que puede tener el cultivo de maíz. Ojalá que realmente el Congreso sirva para dar certeza. Necesitamos que la gente tenga un esquema hacia adelante a la hora de tomar decisiones previsibles, que le demos seguridad y certeza, insisto, para que lo que venimos generando desde el punto de vista de la siembra del maíz no se caiga, al contrario, vaya en crecimiento. Creo que ahí hay respuestas en ese sentido que pueden dar esa tranquilidad. Y más este Congreso Internacional que va a tener características de mucha participación de técnicos de distintos lugares de nuestra región, de otros países, y eso me parece que va a acotejar y va a comparar y va a dar experiencias para llevar tranquilidad. Es fundamental que transitemos este camino, con mucha previsibilidad, porque sería realmente muy malo que nosotros vayamos en retroceso con respecto a cualquier decisión que intente cambiar la decisión de sembrar maíz por otro cultivo, no porque en desmedro de otro cultivo, sino porque el maíz, sobre todo en nuestra provincia, genera un montón de actividades conexas que realmente transforman la producción en cosas muy importantes, no solamente todo lo que es la ganadería, sino toda la que es la materia en biocombustibles, y eso es una apuesta que estamos haciendo, nosotros estamos apostando realmente a generar que el Congreso de la Nación dé una herramienta de crecimiento del corte, y eso es mayor posibilidad de valor agregado, de trabajo, de mayor producción, que es lo que en definitiva todos buscamos. Estamos preparados, el centro de convención es un lugar único para hacer este tipo de eventos, así que estamos convencidos que el éxito y la participación están asegurados, por lo tanto el 28 y 29 de agosto esperamos a todos los que quieran acompañarnos, y seguramente las conclusiones de este Congreso van a ser de agenda concreta a los próximos años que vamos a llevar adelante.